Mi nombre es José Manuel Rodríguez, yo vivo en el barrio de San Pablo y esto pertenece a la parroquia de Carigual. Las problemáticas que nosotros tenemos son que este tipo de basura que ustedes están viendo aquí afrente tiene más de un medio y eso nos perjudica a nosotros, más que todo a mí y a los vecinos que vivimos acá. Ya nosotros no aguantamos los dolores, aquí viven niños, viven gente anciana y yo no sé qué pasa, qué está pasando con la alcaldía de Caracas que nos recogen la basura. Para el pitazo, Griselda Acosta.